hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial hace unos días samuel gallardo nos envía una solicitud por youtube en donde necesita crear un formulario y que del otro lado tenga una imagen para este mismo tema nos envía una página de referencia en la cual vemos un formulario y del otro lado la imagen y que esto sea completamente adaptable a dispositivos móviles lo vamos a crear utilizando wisiweg web builder comenzamos dando un poco de formato un ancho de 1200 agregamos una layout grid para que su contenido siempre sea adaptado entramos en ella maximum width 1200 un top de 20 y un bottom de 20 también grid que sea flexbox horizontal centrado y vertical en el medio bien aceptamos aquí y vamos a agregar contenido al formulario web builder effects un tamaño de 32 la fuente oswald mayúsculas completamente un margen superior de 20 y lo ingresamos dentro de la layout grid ahora vamos a agregar contenido los campos que son los edit box dentro del control de formularios aquí tenemos edit box y agregamos uno con un margen superior de 10 los campos queremos que sean obligatorios entonces en validate marcamos data required que estos campos sean obligatorios los campos sean obligatorios lo ingresó dentro de la layout grid el campo de nombre le ingresamos nombre placeholder name ahora lo copio y lo pego en lugar de nombre será email copio y pego nuevamente aquí será teléfono y ahora el campo del mensaje que es text area dentro aquí un margen superior de 10 y aquí en el campo mensaje mensaje también que este campo sea obligatorio bien ahora vamos a agregar los botones en el mismo campo de formularios tenemos los botones aquí vamos a agregar enviar y el tipo de botón que sea submit para que se pueda enviar también un margen a cada lado de 10 y top de 20 lo ingreso ahora lo copio control c control v lo pego ingreso aquí y ponemos reset en el tipo de botón reset cambiamos el color rojo bien habilitamos el formulario dentro de la ley dentro de la ley y upgrade el campo formulario habilitamos habilitamos el php ingresamos el correo y podemos crear las otras páginas que no harían falta para este tutorial aceptamos aquí ahora vamos a agregar un texto más un texto más que indique if you have any questions please contact us centramos cambiamos la fuente roboto tamaño 14 un margen de vamos a agregar aquí 20 y 20 ingresamos en esta ley upgrade y con la tecla de menos y de más del teclado numérico lo vamos subiendo ahora es el momento de agregar la imagen aquí tengo justamente una lo ingresamos dentro de la otra parte de la layout grid como tiene un tamaño mucho más grande vamos a indicarle que sea de 500 full width true vamos a verlo muy bien vamos a verlo en modo responsive y aquí quedó correctamente si yo ingreso mi nombre mi email cualquier campo más y hago clic en reset se borran todos los campos que haya completado muy bien y si en algún momento alguien quiere que cuando estamos viéndolo desde un móvil no podamos ver esta imagen simplemente creamos un punto de quiebre podemos crear uno aquí mismo punto 375 y cuando estamos en él marcándolo vamos aquí vamos aquí y quitamos la marca de este modo cuando alguien mira desde un dispositivo móvil no puede ver la imagen muy bien hasta aquí llega el tutorial del día de hoy hasta luego y muchas gracias